Hola que tal amigos de YouTube, muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casita Van a decir que donde ando, pues batallándole Ay amigos, creo que estoy como que un poquitito arrepentido de haber venido Una, bueno dejen primeramente les pongo en contexto Estoy en un parque ecológico aquí en el estado de Colima En el cual me mencionaron, como pueden ustedes escuchar Que ciertos días se llevan a cabo ceremonias Lo que ustedes están escuchando es como el chofá Porque se dice que aquí hay asentamientos prehispánicos Y muchísimas cosas increíbles Pero esto me lo dejaron en Instagram De hecho les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo Para hacerme llegar pues sus comentarios Sus vivencias y experiencias en dicha red social En el cual me mencionaron Que había un árbol legendario En el que había duendes Entonces este Yo tengo entendido pues que para dejarle duendes Debe de haber como dulces y ese tipo de situaciones Y pues es lo que vamos a ir a averiguar Que está precisamente cerca de un arroyo Pero que debería de tener mucho cuidado Porque al lado de ese arroyo Pues se manejan muchísimas energías Vayan ustedes a saber Que de hecho me guiará Por una pequeña brecha Que es la que ustedes están viendo en estos momentos Y además Que había como un pequeño establo o ranchería Donde había muchas cabras El cual a su punto de vista de este seguidor Daba a notar que muy probablemente eran para sacrificio Pero ya saben amigos O sea como son puras especulaciones Y puras cosas Este que no No sé si sean verdad O simple y sencillamente Sea fantasía ¿Saben? Pero lo que sí es un hecho Lo que sí me dijeron es de que sí había Y a lo que yo estoy viendo Que si había Serpientes Y es lo que No me quiero topar ¿Saben? Miren Que bonito se ve Se ve increíble La naturaleza Así que este video va a ser Relajante Un poco tenso Porque me siento como si anduviera en el bosque de No sé si han visto la película de la bruja de Blade Algo así Buscando el mentado Arroyo extraño Oigan Se sigue escuchando el chofa Y aparte de que estamos en terrenos De asentamientos Prehispánicos y de Civilizaciones antiguas Me encanta El ruido Que hacen los mismos pajarillos Una disculpa por los movimientos de cámara Amigos y amigas No traje Estabilizador Acá hay Eso es piel de serpiente O parecen No sé Digo tampoco me gustaría Averiguarlo Pero es que aquí no hay nada Amigos Miren Chequen este árbol Eso que se oye son pajarillos amigos O no es el cascabeleo de De algún animalito No, no creo Y bueno amigos De hecho como si se siente un lugar bastante especial Dicen Que si tocas un árbol Podrás sentir la La energía del mismo Así que No sé Los que sean biólogos Me encantaría que Dejaran su opinión Y me dijeran Como cuántos años Tendrá este Pero bueno Vamos a seguir en la En la búsqueda Y algo Bastante curioso Y extraño Es de que Efectivamente El Caminito Está Muy bien trazado ¿Saben? Miren Así que continuamos Miren amigos Se supone Que es de aquel lado Donde vamos a A encontrar Ese árbol De hecho se escucha como Por ruido Por ruido De todo tipo De animalillos ¿Saben? Pero está hermoso Este lugar Van a decir Paquito ¿Por qué no agarraste El camino Desde un principio? Amigos Es que no No La verdad No sabía Donde Donde está Porque este lugar Toma varios Varios puntos Por ponerles un ejemplo O sea Hacia el rumbo del norte Hacia el sur Hacia el este Y al oeste A ver amigos Aquí se ve otra pequeña Ay no Ay caray Con lo que me encantan A mi Las plantas Pero ya estoy Bastante espinado Ah caray Chequen Que increíble Y fascinante El lugar Se oyen De hecho Gallinas El sofá Se dejó De escuchar Será este Se ve bastante Extraño No amigos Pero si tiene Forma como De una casita Más No veo Más que Troncos Piedras Algo Bastante Extraño Para hacer Un Simple Árbol Igual Tendré que Preguntar Aquí también Hay como Un acumuladero De piedras Y estas Si las fueron Las colocaron Más bien Estratégicamente Y en teoría Ya debo De estar Cerca Del río Ah caray Chequen A ver si ahorita No me doy Un fregadazo Miren Creo que De aquel lado Ya divide Otra área El agua Se ve Limpia Pero por Ningún lado Veo El lugar En el que Me Perdón El lugar En el que Me hicieron Mención Que había Como un hueco Para Adorar Algún Ser De la naturaleza Recordemos Pues que Muchos le llaman Los elementales Los elementales De la naturaleza Que son Pues los duendes Nahuales Y demás Y colima Tiene mucho Que ofrecer En ese sentido En cuanto a La naturaleza Miren Por ejemplo Aquí Ay caray No quiero terminar Ah caray Miren amigos No se si alcanzan A ver El agua Completamente Limpia Y un lugar Verdaderamente Increíble Y se sigue Escuchando El chofán Es que Amigos Me encantaría Que participaran Y me dijeran Si ustedes Lo alcanzan A ver A escuchar Miren A ver Trato de arrimarme Un poco A ver Si no Termino Empapado Miren Ya vieron Ahí están Escondidos Todos los Pecesillos Espero Y se alcance A ver Y pues Para variar Amigos Si se ve Ahí Como que Padre Como para Darte un chapuzón La verdad Es que Si La única Mala Es de que Como ya saben Todos ustedes Nunca cargo Pues la ropa Adecuada Así que Va a ser La primera Vez Amigos Que me voy A animar A meterme Porque creo Que no hay Nadie Que me esté Observando Veamos 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 Me voy A atrever A meterme Sin ropa Para que Me entiendan Voy a hacer Un pequeño Corte Amigos Este Porque La verdad Si Estoy muy Acalorado Y creo Que Si me apetece Entrar ahí Así que En un momento Regreso Bueno Amigos Este Estoy completamente Loco Porque estoy En el agua Chequen Aquí está Mi mano Para los Que conocen Muy pocos De Mis Tatuajes Aquí está Uno Allá está Mi ropa Mi bote De agua Aquí está Mi otro Tatuaje Y estoy Completamente Este Desnudo En pelotas Sin ropa Pero es que Esto se siente Genial La verdad Sigo Sigo Observar A nadie Oh Oh Espero Bueno Yo creo Que son Animales No No Quiero pensar Que ande Por ahí Alguna Persona Viendo A Paquito Sin Sin ropa Bueno Amigos Voy a hacer Una pausa En lo que Disfruto Un poco De esta Increíble Naturaleza De los Pececillos Ya saben Que a mi me encanta Hacer yoga Mantra Y demás Eso que ven Ustedes Ahí Pues no es basurita Es simple Y sencillamente Flores De aquí mismo De los árboles Y Nada más Les voy a mostrar Un pie Amigos Ay amigos No No inventen Ahora si que Me volví Completamente Loco Así que En un momento Regreso Ok Híjole A ver si no me sale Por ahí Alguna persona Que se lleve Mi ropa No, no creo Bueno Bueno amigos Miren Ahí estaba Hace unos momentos Paquito En Pelotas Con el agua Cristalina Y muchos Peces Ay caray Ay caray Ay caray Ay caray Qué bueno Porque si no Si me hubiera caído Por ahí se oyen ya Motos Eso quiere decir Que ya estamos Muy probablemente Cerca de la salida Y bueno Pues la persona Que me dejó El comentario En instagram Me dijo Que era un arroyo Pero no No creo que sea En dado caso Que sea este El árbol De los Duendes Pues me encantaría A todos Amigos y amigas De youtube Pues que Dejaran Su deseo Y pues Yo me eché Mi chapuzón Como a cada lugar Natural Al que Que voy No No vayan a decir Ay Paquito Exhibiciones No para nada amigos Es un lugar Que Me relajó Demasiado Chequen Voy a hacer Un pequeño Zoom No sé Si sea Venenosa Híjole Ven lo que Les digo Amigos Y yo Como Paquito Salvaje Metiéndose En el agua Ay caray Pero bueno Es bastante Increíble Este Lugar Disculpen Los movimientos Amigos Pues bueno Amigos Chequen Nada más No Esto es como Para tranquilizarse Como para Conectarse Uno Con la Ahí hay Otra brechita Amigo Amigos Y amigas Y amigas De YouTube Será Prudente No Ya no Miren Y aquí Está Ese Establo En el que Me dijeron Que había Chivos Miren 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 Que bonitos Animales Pero son Un montón No Yo no Creo que sea Como para Para hacer Sacrificios O no No sé No sé Porque son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Aquí Hay doce Acá Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí Ya se Ve Otro Y No 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 Creo que Que tengan Alguna Mala Intención De Hacer Con Los Chivites Me Lo Dejaron Simple Y Sencillamente En los Comentarios Amigos No Dudo Que Si Haya Personas Que Los Utilicen Para Mira Inés Se me Queda Viendo Voy a Hacer Un Zoom Amigos Que Hay Gente Que Si Los Utilice Para Algún Uso De Ritual O Algún Uso Esotérico A lo Mejor Aquí Pues Es Criadero De Chivites La Única Duda Que Me Queda Amigos Es Si Ese Árbol A donde Estuve Es El De Los Duendes No Vi Ninguna Ofrenda Perdón Si Vi Acomodada Como Leña Muy Estratégicamente Vi Pues Si El Árbol Con Ese Hueco La Verdad Si Parecía Impresionante Este Pues Ahí Están Los Los Chivos Pero Saben Que Yo Creo Que Un Saludo La Persona Que Me Escribió Por Instagram Se Llama Eleazar Un Saludo Eleazar Gracias Por Compartirme La Ubicación Y Los Datos De Este Increíble Lugar Yo Creo Y Esto va Para Todos Amigos Y Amigas De Youtube La Magia Está En Todo Este Lugar Está En Todo Este Parque Está Incluso En Lo Que Escuchamos Al Principio Del Video En El Sofa Está Está Como Para Valorar Mucho La Naturaleza Para Valorar Pues Lo Que Tenemos No Eh Y Está Como Para Pues Disfrutarlo En Este En Compañía De Familia Amigos O Hasta Uno Solo Amigos ¿Por Que No? Y Mi Conclusión Sería Que Todo Esto Tiene Magia Yo Creo Que Los Elementales No Solamente Deben De Estar En Un Solo Árbol Miren Amigos Aquí Hay Yo Creo Que Este Era El Arbolito Muy Probablemente Chequen Hola No No creo Esto es Como Muy Arriesgado Y Peligroso Además Pero También Se Alcanza A ver Pececillos Chequen Ese Árbol Chequen Este Y pues No amigos Para Bajar Ahora Si Que Solamente Que Fuera Por 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 Esos Troncos Pero Creo Que Si estuve De aquel Lado Simple y Sencillamente Hubiera Caminado Sobre Las Piedras Y Haber Llegado Hasta Este Lugar En Donde Si Allá No Me Vieron Aquí Mucho Menos No Lo Creen Pero Bueno Les Comentaba Amigos Y Amigas De Youtube Que Mi Conclusión Sería Este Chequen Este Árbol Amigos Es Increíble No Definitivamente No Yo Creo Que Todo Este Parque Todo Este Lugar Todo Este Sitio Tiene Encanto Tiene Magia Tiene Elementales Y Yo Creo Que No Precisamente Tenía Que Ser Ese Árbol Yo Creo Que Hay Muchísimos Sitios Aquí Pues Es Una Zona Arqueológica Una Zona Prehispánica Una Zona Que Esconde Muchísimos Tesoros Se Los Puedo Asegurar Esconde Muchísimas Rosamentas Muy Probablemente Hasta Tumbas De Tiro Ya Que Como Lo Pueden Ver Amigos Y Amigas Hay Mucho Arbusto Muchas Cosas Que Yo Les Aseguro Hay Muchas Situaciones Que Esconde Este Este Sitio Saben Yo Creo Que Voy A Tener Que Regresar Por El Mismo Por La Misma Brechita Que Que Agarre Digo Para Que No se Me vaya A Ser Noche Es La Primera Vez Amigos Que Me Meto En Pelotas A Un Arroyo O Río Pero Creo Que Lo Necesitaba Miren Amigos Hay Asentamientos Miren Que Pudo Haber Sido Aquí Parece Como Una Especie De Torre Vigía Pero De Más Años Chequen Es Increíble ¿Ven Lo que Les Digo Amigos O sea Estoy En Un Lugar Increíble Y Mágico Sin duda Alguna Pues Bueno Este Ya Me Relaje Un Poco Ya Hacía Falta Este Tipo De Conexión Con Con La Naturaleza Y A ver Dejen Les Doy La La Cara Ya Para Finalizar El El Vídeo Porque La Verdad Es Que No Se Para Onde Voy Bueno Amigos No Vayan A Decir Ay El Paquito Anda Perdido Quién Sabe Dónde No Si Sé Dónde Estoy Por Supuesto Andaba En Busca De Donde Estaban Las Chivitas Y Donde Me Dijeron Que Había Un Un Árbol Supuestamente Encantado No Vi Ninguna Evidencia De Absolutamente Nada Pero Si La Evidencia Más Grande Pues Es Todo Esto Que Están Ustedes Viendo Y Que Vieron Incluso Ahí En El Río El Árbol Toda Esta Naturaleza Increíble El Ruido Tan Relajante De Los Animales Y Un Montón De Cosas Amigos Que Híjole La Verdad Yo No Conocía De Este Lugar Porque En La Entraba Están Las Pirámides Pero Hasta Ahí Conocía No 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 Sabía De Que Tenías Que Caminar Como Tres Kilómetros Para Llegar A Muchas Cosas Porque Ojo Hago Esta Aclaración Colima Tiene Muchísimos Ríos Y El De San Calle El De La Ex Fábrica De San Cayetano Está En El Otro Extremo Y Yo Digamos Que Estoy En En Otro No Por Ponerles Un Un Ejemplo Y Pues Bueno Amigos Les Mencionaba Amigos Que Síganme Dejando En Instagram Paquito Descom Facebook Ya Cambié Como Supieron Me Hackearon La Cuenta Original Miren Amigos Ahí Hay Vacas Ya Vieron Me Hackearon Mi Cuenta Original Ya No La Pude Recuperar Ya Lo Cambió Como Viajes Y Misterios Con Paquito Para El Que Guste Darle Like Seguirme Tik Tok Lo Tengo Un Poco Descuidado Sigue Siendo Paquito Descom Igual En Instagram Tik Tok Y En Las Demás Redes Sociales Y Pues Bueno Amigos Esto No Lo Tomo Como Un Urbex Sino Como Una Experiencia Bastante Grata En El Sentido De Que Fíjense Que Estaba En Duda Quería Quería A la Casa Del Doctor Allá En Manzanillo Y Me Llamó Mucho La Atención El Dato Que Me Dejaron De 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 Aquí De Este Arroyito Junto Con El árbol Encantado Pero Pero Bueno Este El haber Hecho Conexión Con la Naturaleza Con Los Chivitos Con Los Animales Y Que Espero Que Este Video También Les sirva De Reflexión Para Todos Ustedes Sería Todavía Más Increíble Saben Así Que Pues Ya Saben Amigos Pues Suscríbanse Denle Like Activen La Campanita Y Nos Vemos Pronto En Un Nuevo Video Así Que Pues Vámonos ~!! Vámonos ¿Vámonos jor? Vámonos 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 Con Dos Re Vámonos Körpipe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!